El Club de Leones de San Isidro organizó su encuentro anual en el cual asumen las nuevas autoridades y donde también se produce el ingreso de nuevos integrantes a esta institución. Nosotros estuvimos el día de la ceremonia. Bueno, Ricardo Pérez, acabas de asumir como Presidente del Club de Leones de San Isidro. Me imagino muy contento porque fueron tus compañeros que te han elegido para este cargo. Bueno, sí, desde ya te digo que llevo 27 años en el leonismo y no es la primera vez que me toca ser Presidente, pero esta vez sí porque es una oportunidad especial porque vamos a cumplir 50 años de estar trabajando con la comunidad de San Isidro y la comunidad aledaña. Así que ha sido para mí muy satisfactorio ver el reconocimiento que hacen mis compañeros para que yo este año vuelva a asumir otra vez como Presidente. Y aprovechamos para comentarle a la gente cuáles son los proyectos de esta gestión que comienza seguramente a continuar con los que ya venían realizando, sobre todo mucha ayuda al Hospital Materno Infantil de San Isidro. Sí, realmente el Hospital Materno Infantil de San Isidro y varias instituciones más que hay, inclusive nosotros tenemos también escuelas de frontera que ayudamos. Y bueno, y el materno sí porque es parte del corazoncito de nuestra comunidad acá en San Isidro. Y bueno, tuvimos la suerte de poder, con obras de recaudación, poder regalarles, no regalarles, sino donarles, no regalarles dos equipos para utilización con las criaturas, que son de monitoreo fetal, muy importantes realmente. Y estamos contentos porque, bueno, todos los años tenemos con ellos alguna relación, como por ejemplo, siempre les regalamos todo el ajuar completo al primer niño que nace el primer día del año, al chico y a la madre. Y bueno, este año quedamos muy contentos también porque este tipo de cosas, si bien nosotros como personalmente no recibimos nada de vuelta, el objetivo nuestro no es ese, sino el objetivo nuestro es ver con que nos devuelvan con una sonrisa, realmente tenemos la satisfacción. El Club de Leones, este año también voy como vicegobernador del distrito, que está compuesto por 50 clubes y dentro de dos años, si Dios quiere, ser el gobernador, siguiéndolo a Ariel y a nuestro primer gobernador que fue el León, Alberto Miguel y Ovino, que fue todo un personaje acá en San Isidro. Así que bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado. Y también, como decías, volviendo a la institucional, lo más importante, lo decías en tu discurso, que hoy juraron tres nuevos integrantes. Es cierto, los clubes de Leones sin componentes no van a ningún lado, cada día se hace más complejo porque realmente nosotros pudimos construir esta sede porque en una época recogíamos las fichas que nos daban Intel, de los teléfonos, y nos daban una comisión. Entonces, digamos que era una obra de servicio muy trabajosa, pero nos permitía hacer cosas que hoy ya son casi imposibles de hacer. Y cada día, con la sinergia que tiene la sociedad, la gente joven está más ocupada porque tiene más compromisos que antes, tiene que salir hoy el matrimonio a trabajar y cada día se hace más difícil poder traer gente al club que disponga de tiempo. Por eso es difícil tener Leones de menos de 40 años, porque tienen otras cosas que hacer antes que esto. Pero bueno, acá estamos y es como todo. Esto es servir y uno lo hace, digamos, en forma espontánea y con gusto. Por eso siempre yo digo que el día que yo sienta que esto no lo tengo más en el corazón, me quedo en mi casa y no vengo, ¿no es cierto? Entonces hay que tratar de buscar... Tenemos mucha gente que nos ayuda muchísimo. Uno le vende, creo, le vendés rifas o lo invitas y cooperan. Pero para ser León hay que tener otra cosa, ¿no es cierto? Es un sentimiento, es un sentimiento como puede tener a veces un simpatizante de fútbol que uno a veces no entiende por qué uno nace de un equipo y se muere con el equipo. Claro, porque usted deja mucho de su tiempo libre para ayudar a la comunidad. Uno deja su tiempo, tampoco esto es obligatorio hacer las cosas en tiempo y en forma. Cada uno tiene que dar lo que puede en su vida, lo que puede. Si puede dos veces por semana, dos veces por semana, una o no venir por un mes porque tiene otros compromisos. En el leonismo está siempre, primero la familia, segundo el trabajo y recién tercero el leonismo. Porque evidentemente uno no puede servir a la comunidad si primero no tiene solucionados sus problemas económicos y los de su casa, con sus hijos, con sus nietos. Así que esa es un poco la filosofía leonística y otras instituciones como puede ser, por ejemplo, el Rotary, ¿no? Tenemos algunas pequeñas diferencias, pero en general es exactamente lo mismo. Bueno, Daniel, dejando la presidencia y dejando el señor, a un amigo como es Ricardo Pérez, con quien acabamos de hablar. Bueno, es importante porque Ricardo viene con una trayectoria de 25 años de ser león y es el lujo que nos damos porque vamos a tener un león gobernador y un león vicegobernador segundo que va a terminar siendo gobernador. El esfuerzo para los que somos leones nuevos, cuatro años, ha sido de realizar y poder seguir adelante. Ese es el eslabón que vamos dejando. Y esta es la institución que se va consolidando cada día más porque en octubre cumple nada menos que 50 años aquí en San Isidro. Así es. El Club de Leones de San Isidro cumple en octubre 50 años de vida, para lo cual estamos preparando una reunión importante, una fiesta importante, en la cual trataremos de que todas las ONG, organizaciones y todos los Clubes de Leones concurren y nos acompañen. No se cumplen así, fácil, 50 años de vida. Esto es muy importante. Daniel, te pregunto, si hay alguien que está viendo esta nota y quiere colaborar con el Club de Leones, acercarse a esta entidad, ¿cómo tiene que hacer? Bueno, pueden llamar a mi teléfono particular, que es el 4892-0353, o concurrir acá los días miércoles, primero y tercer miércoles del mes, a partir de las 8 y 20, que son los días que tenemos reunión de junta. Estamos hablando aquí en la sede, en Garibaldi 855, en San Isidro. Exacto, la sede es Garibaldi 855, está a media cuadra de la Plaza Castiglia, y que no es difícil perderse. Ejemplar la labor que realiza el Club de Leones de San Isidro, como bien nos contaban sus autoridades. Y nos vamos a quedar unos minutos más en esta entidad, porque vamos a escuchar a uno de los integrantes más antiguos, con más años en esta institución. Estamos hablando de Juan Antonio Suárez, quien precisamente días atrás, y el día que se realizó la ceremonia de asunción de autoridades, cumplió años y allí lo festejó. La verdad que hoy fue una alegría grande, es decir, por varios motivos. El primero, porque en nuestro club entraron tres leones nuevos. En segundo lugar, porque en muy poquitos días el flaco va a ser gobernador. Mi compañero, mi co-keeper de entrada del club hace 27 años, ¿no? 27 años va a ser presidente del club. El club es presidente del club. El club cumple 50 años. Y yo cumplo mis primeros 68, rodeado de todos ustedes, que en definitiva son parte de mi familia. Así que muchas gracias. Todavía queda más Actualidad Local. Una pausa y enseguida volvemos con todos ustedes. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!